que tal a todos espero se encuentren muy bien estamos aquí de regreso con un nuevo vídeo para ustedes el día de hoy vamos a ver cómo conectar un tomacorriente con un interruptor un tomacorriente doble con un interruptor sencillo acá tenemos tres cables color verde es tierra física color negro es nuestra línea y color blanco en nuestro neutro como podemos observar que estamos haciendo una derivación para posteriormente alimentar nuestra lámpara y otra derivación para alimentar nuestros tomacorrientes aquí tenemos unos puentes que hemos cortado previamente y bien vamos a empezar por ver cómo está el el tomacorriente con el interruptor acá tenemos marcado los tomacorrientes con l y n l y n y acá tenemos el símbolo de tierra física lo primero que vamos a hacer vamos a alimentar nuestros tomacorrientes y de aquí vamos a hacer unos puentes para alimentar nuestro segundo tomacorriente y de nuestro tomacorriente vamos a hacer un puente sólo con la línea para alimentar nuestro interruptor aquí podemos ver que tenemos los dos tomacorrientes y el interruptor el orden no no importa lo que importa son las conexiones de igual manera podemos tener este interruptores de igual manera podemos tener este interruptor arriba y los tomacorrientes hacia abajo o viceversa como lo tenemos en este en este caso vamos vamos a tomar nuestro cable blanco y lo vamos a conectar aquí donde tenemos la letra n que es neutro que es neutro acá lo vamos a meter ahí lo vamos a meter vamos a tomar nuestro cable negro que es nuestra línea y lo vamos a colocar aquí donde tenemos la letra l que significa línea y lo vamos a meter ahí y lo mismo vamos a hacer con nuestro cable verde que es nuestra tierra física la vamos a conectar aquí donde tenemos el símbolo de tierra física y bien una vez que ya tenemos alimentado nuestro primer tomacorriente por medio de puentes vamos a alimentar nuestro segundo tomacorriente que es este vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo L con L en este caso tenemos color negro nuestra línea acá L con L y vamos a meter lo que es nuestro cable blanco que es nuestro neutro N con N y acá ya podemos proceder a apretar nuestro primer tomacorriente y lo mismo vamos a hacer con nuestra tierra física y vamos a hacer lo mismo vamos a proceder ya a apretarlo bien apretado para evitar falsos contactos y nos va quedando de esta manera una vez que ya tenemos alimentados nuestros tomacorrientes lo que vamos a hacer vamos a continuar con nuestro cable negro que es nuestra línea hacia un borne de nuestro interruptor lo vamos a alimentar por medio de un puente vamos a conectar de esta manera ahí ya podemos apretar y acá de este lado también procedemos a apretar y nos va quedando de esta manera en este otro borne de nuestro interruptor vamos a sacar lo que es nuestro retorno hacia nuestra lámpara este va a ser nuestro retorno lo vamos a meter aquí y vamos a apretar y nos ha quedado de esta manera dando un breve repaso estamos aquí llegando con nuestro cable negro alimentar nuestro primer tomacorriente nuestro cable blanco es nuestro neutro y nuestro cable verde es nuestra tierra física de aquí de este primer tomacorriente estamos alimentando el segundo tomacorriente por medio de puentes cable negro que es línea L con L y cable blanco que es neutro N con N tierra física con tierra física para alimentar el interruptor sencillo estamos continuando con nuestra línea en color negro hacia este borne y en el otro borne está saliendo lo que es nuestro retorno que es este aquí el neutro y la tierra física terminan aquí en nuestros tomacorrientes el único el único que continúa alimentando el interruptor es la línea que es esta en cable negro y bien y bien aquí ya tenemos nuestra derivación que hicimos con nuestro neutro que va a ir aquí en un tornillo de nuestro portalámparas y de este otro lado va a ir lo que es nuestro retorno y ahí prácticamente ya estamos cerrando lo que es nuestro circuito aquí ya estamos terminando de conectar lo que es nuestro retorno ya tenemos acá neutro y retorno ya conectados vamos a poner nuestra lámpara vamos a proceder a energizar nuestro circuito para checar que esté funcionando correctamente y bien ya hemos energizado nuestro circuito vamos a proceder primero a checar lo que es nuestro interruptor ahí prendemos apagamos prendemos apagamos ahora vamos a checar nuestros tomacorrientes vamos a conectar estas luces para poder checar que esté funcionando perfectamente y que a la hora de encender y apagar el interruptor no interfiera ahí prendemos apagamos prendemos apagamos como podemos observar está funcionando correctamente el tomacorriente de arriba prendemos está funcionando bien apagamos prendemos apagamos ahora vamos a checar el tomacorriente de abajo de igual manera prendemos apagamos prendemos apagamos y como podemos observar no interfiere en el funcionamiento del tomacorriente ahí está encendido y sigue funcionando perfectamente tomacorriente apagamos sigue funcionando correctamente nuestro tomacorriente prendemos apagamos prendemos apagamos y bueno amigos eso es todo por el día de hoy espero les sea útil este video espero hayan aprendido algo y los invito a que se sigan suscribiendo al canal y activen la campanita de notificaciones para cuando subamos un nuevo video youtube les avise y eso es todo por el día de hoy hasta pronto vamos a ver